En el acto fueron entregadas las acreditaciones a los diferentes directores de las salas judiciales de la Corte de Justicia, así como también los tres poderes de la República, conocieron la labor efectuada por el Poder Judicial durante el 2012. Pero sin lugar a dudas, el homenaje a Luis Paulino Mora Mora cautivó no solo a los empleados judiciales, sino también a los diputados, representación de Casa Presidencial y de la Fiscalía de la República. El acto se llevó a cabo en el circuito judicial de San José. El impacto de la labor de don Luis Paulino, bien puede afirmarse, va más allá de la de un juez de la República, para tornarse en una figura que desde la Judicatura contribuyó de manera notable en consolidar el modelo de Estado democrático y social de derecho de nuestro país. Esforzado desde siempre porque existiera cada vez más una prestación de justicia de calidad extensiva y altamente protectora de los derechos humanos. Previo a los actos de inicio del periodo judicial, se dio el homenaje al exmagistrado. En representación de la presidencia asistió el segundo vicepresidente Alpio Piva, mientras que por la Asamblea Legislativa asistió Víctor Emilio Granados.